Buenas tardes, estamos en vivo para el programa Hola Chile. ¿Nos puede comentar respecto a esta situación que ocurrió en la comuna de Macul, donde esta mujer finalmente se habría auto-infringido heridas cortantes a la altura del cuello, aparentemente, para inculpar a su pareja? Bueno, lo antecedente reunió una vez que recepcionamos el llamado de parte de Fiscalía, ¿no es cierto? Era que, ¿no es cierto?, había una mujer que tenía una herida cortante cervical y que, ¿no es cierto?, había por parte de la policía un detenido, que era su pareja, quien estaba detenido por esta violencia intrafamiliar y por la participación que él tenía en esta lesión. El trabajo que los detectivos hicieron en el sitio del suceso, el empadronamiento, las declaraciones, todos los elementos que se lograron reunir, nos permitió establecer que lo que narraba la víctima no era en contexto de la manera que nosotros lográbamos establecer la verdad, en horario, en tiempo y en espacio, y sobre todo en un análisis detallado respecto de la lesión que ella presentaba. Esto también lo corroboramos con el personal médico, que nos dieron ciertas indicaciones respecto de la profundidad de la herida, respecto de la forma de la herida, ¿no es cierto?, y nuestra experiencia policial también nos permitía establecer que esa no era una herida a que ella refería a una violencia intrafamiliar tan violenta como la describía para hacer, digamos, la dimensión a las características que presentaba. Por lo tanto, con todo este cúmulo de antecedentes, ¿no es cierto?, y tomando en consideración la propia declaración de la madre de ella, que finalmente es la primera que reconoce que los hechos que habían narrado en un principio no eran reales, por cuanto ella fue testigo cuando su hija, ¿no es cierto?, se auto infería heridas en el cuello o esta herida en particular. Al ser enfrentada con estos elementos horario y desfase de situaciones, la mujer, la víctima, reconoce que, ¿no es cierto?, había inventado toda esta historia, se auto había inferido esta herida en el cuello y, ¿no es cierto?, por problemas personales, por violencia intrafamiliar que había entre ellos y diferentes, digamos, explicaciones que daba ella, tomó esa decisión de acusarlo de esta agresión por violencia intrafamiliar. Lo otro que se hablaba oficial es respecto al embarazo. Se hablaba en un comienzo de que ella estuviera embarazada y de que lamentablemente por esta agresión que ya se corroboró que fue auto infligida por ella misma, habría perdido a este bebé. Si nos puede comentar esta situación. En ese aspecto, también el personal médico, cuando revisa esta lesión, también le hizo, a raíz de lo que ella señala, un examen de ultrasonido, ¿no es cierto?, estableciendo que el feto ya estaba sin vida al interior del útero y que tendría alrededor de un mes de gestación. O sea, perdón. No podemos precisar, por ser en materia, ¿no es cierto?, de más de un examen o de un análisis científico, cuál es la causal de la muerte de ese feto. No obstante, no habría sido en esta agresión que ella señala porque esta agresión no existió. Sí hay elementos de... ambos reconocen haber tenido violencia intrafamiliar días previos o en otros meses, pero anoche, en lo particular, no hubo agresión. Por lo tanto, no podremos, no podemos... Asegurar. Acudir o señalar que en esta ocasión, o por este hecho, ella perdió el bebé. Puede haber sido ayer, puede haber sido dos días antes, eso es materia de una investigación científica. Y por último, para no quitarle más tiempo oficial, ¿en qué calidad queda esta persona en la actualidad? Él quedó detenido en primera instancia por personal de Carabineros por la flagrancia de este hecho, pero ahora, debido a la información nueva, ¿cuál es la calidad en que queda esta persona? La policía, los investigadores, la policía de investigaciones, tiene la responsabilidad por ley de acreditar o descartar la participación de una persona. En este caso, los elementos nos permitieron descartar su participación. Esos elementos fueron expuestos al Ministerio Público, ¿no es cierto?, y el Ministerio Público determinó dejarlo en libertad, ¿no es cierto?, que la investigación continuara, que remitiéramos los antecedentes, el caso no queda cerrado, no obstante que el Ministerio Público tomará seguramente en el futuro alguna otra indicación para continuar la investigación, hasta establecer fehacientemente todos los hechos, pero ante la luz de estos antecedentes, de que en este hecho en particular la mujer miente en su denuncia, es que el fiscal dejó en libertad, y como corresponde, a esta persona. Muchas gracias, oficial. Ahí estaba el oficial Orlando Calderón, de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, quien estaba refiriéndose al caso ocurrido en la comuna de Macul, Muchachos. Sí, Nacho. El que quedaba de lado durante esta mañana del día de hoy. Sorprendente el vuelco, ¿ah? La verdad es que la historia que conocimos en un comienzo, de una mujer embarazada que denunciaba, como señala ahí BioBio Chile en su portal web, que denunciaba que había sido apuñalada por su pareja, era un hecho tremendamente dramático, además se refería que, lamentablemente, el embarazo que ella tenía había sido interrumpido por esta agresión. Se hablaba de que este hombre había asaltado, que fue la hora de la madrugada de esta mañana, que este hombre había asaltado ese portón negro que se ve ahí, había ingresado y la habría herido en este intento de femicidio frustrado, por lo cual habría perdido a la guaguita que tenía alrededor de dos meses de gestación, según lo que ella contaba. Estamos hablando de una mujer súper joven, de 20 años, y que finalmente hoy día, durante toda la mañana, los distintos medios, el fiscal, la policía, estuvimos informando, estuvimos investigando, y se da un vuelco total cuando las policías de investigación se dan cuenta que las heridas que presentaba esta mujer no coincidían con lesiones atribuibles a terceros, sino que eran heridas que ella misma se habría provocado. Claro, la descripción que ella hacía de la agresión no tenía en relación con las heridas que tenía en su cuerpo, y ahí quiero mostrar la experiencia de Carlos Gutiérrez, que está con nosotros hoy día en el programa. Carlos, buenas tardes. A ver, ¿cómo se puede, a través del ojo policial, determinar si es que hay o no una correlación entre lo que relata una víctima o una potencial víctima y una agresión real? Sí, acá tenemos, y es el mejor ejemplo, de establecer y verificar la evidencia testimonial que eran las declaraciones de estas personas contrastadas con la evidencia física. Acá, en esta circunstancia, la evidencia física, que es el análisis médico realizado a las lesiones que podía haber presentado esta mujer, ellos pueden establecer, y eso se puede establecer muchas veces a simple vista, con un ojo, por supuesto, entrenado, e indicar que esa lesión fue autoinferida autoinferida porque muchas veces están en posiciones o en ubicaciones que uno puede tocarse el cuerpo o generar estas autolesiones. Y además, a eso sumamos lo que dice el comisario, lo que acaba de indicar, que la madre de la supuesta víctima confesó este hecho. A mí lo que me llama profundamente la atención es que en menos de una semana tenemos dos hechos que falsean la información y entregan una información errónea. Lamentablemente, las mujeres en estos dos casos se han aprovechado del sistema y eso es muy malo porque empiezan a alterar todo y van a afectar, por supuesto, a víctimas que realmente sí son afectadas de estos delitos. Yo comparto eso contigo, encuentro tremendamente lamentable todo lo que pasó en este caso. En la mañana se hablaba de un femicidio frustrado, se indicaba a este hombre de 35 años como el autor de esta herida, finalmente nos enteramos de que a partir de esta herida no pierde la guaguita, sino que lamentablemente tenía un embarazo inviable y además de eso nos enteramos que son heridas autoefligidas y que ella lo que quería era denunciar a este hombre producto de estas supuestas lesiones. Entonces, claro, hay un operativo, hay policía, hay fiscalía, ministerio público, todos se involucran por hacer justicia contra las mujeres, todo lo que nos ha costado que se haga justicia para que se invente una historia, incluso participa parte de su familia en este invento de esta historia, en donde el fin último era encarcelar a este hombre, darle un escarmiento, una elección, no lo sé, pero la justicia y las policías no están para este juego. Exactamente, flaco favor le hace a todas las mujeres que verdaderamente han sido víctimas de violencia de género, Nacho. La verdad es que es bien vergonzoso para esta persona también esta situación, ¿no? Sí, una situación que, como bien lo decía el oficial a cargo, quedó al descubierto luego de las perisas y los trabajos médicos que se realizaron en el centro de salud, después se intentaron, al momento de realizar el empadronamiento a la víctima en este caso, en primera instancia, y ahí finalmente se logra descubrir que las heridas que tenía, que era una herida aparentemente con un bisturí, de lo que no congruía, no era congruente, con finalmente un ataque con la magnitud del relato que ella había manifestado en un comienzo. De esa manera se logra establecer que este ataque habría sido hecho por ella por hechos de violencia anteriores. Ojo, ese es un tema también que no hay que olvidar porque había aparentemente otros hechos de violencia entre esta pareja y fue por esta situación que ella realiza este ataque. No estamos justificando en ningún caso lo que realizó esta mujer el día de hoy en la mañana, pero aparentemente habría un trasfondo finalmente debido a lo que ella realiza el día de hoy para esta acción que finalmente tuvo a este sujeto detenido el día de hoy en la mañana, pero finalmente fue dejado a libertad debido a las nuevas informaciones que fueron sacadas a la luz. O sea, había una historia de violencia intrafamiliar. También hay otra cosa que me llama la atención que es lo que dice el policía ahí de investigaciones que tiene que ver con que ella efectivamente estaba embarazada de un mes pero que había perdido esa guagua, pero no se puede todavía determinar si es que esto habría sido producto de las autoagresiones que ella se realizó o ya habría perdido esta guaguita con anterioridad. No, o sea, la guaguita no tenía latidos. Lo que no podían determinar era si era producto de las otras lesiones, pero cuando ya le hacen ultrasonido no tenía... Claro, ahí estaba sin los latidos. Hace un mes por lo menos. Pero habrá sido la pérdida a raíz de lo que ella se provocó o quizás también de la violencia intrafamiliar que se habría generado semanas anteriores. ¿No tienes información de eso, Nacho? Nacho. Según lo que se ha informado por parte de los oficiales de acá de la brigada de homicidios es que no se puede determinar si el ataque que ella se auto-infligió el día de hoy es causante de la muerte del embarazo, bien digo, de esta gestación de prácticamente un mes. Tampoco se puede determinar si a lo mejor agresiones anteriores provocaron la muerte de este bebé. Lo cierto es que, lamentablemente, cuando se realizó el ultrasonido el día de hoy ya los latidos del bebé ya no estaban, lamentablemente. Entonces, por eso finalmente se confirma la muerte de este bebé y finalmente el término de este embarazo. Perfecto, Ignacio. Vamos a seguir en contacto contigo. Vamos a estar pendiente. Un hecho tremendamente lamentable desde todo punto de vista. Exactamente. Sin duda.